Hola que tal mi gente, estaba para todas, todas esas personas que me han apoyado, han apoyado esta canción y aquí les dejo un pedacito de todo el corazón porque ustedes se lo merecen y dicen si Siento la necesidad de hacerte esta llamada, sé que te sientes triste porque finges que un día no hay amor, si en mi sigue viva la llama ya analizo en que te fallé, no tardes más piénsalo bien la cama se siente tan grande, el río me mata ahí tu reflejo veo cuando siempre me asomo a las ventanas si este amor desvanece en el tiempo, te juro que mi alma se acaba y no me cuelgue porque es necesaria esta llamada para decirte que estoy bien loco que ya no duermo de tanto pelear con la soledad para decirte que me traes loco de aquel error ya pagué, apiádate un poco ya tú sabes bye bye